Hola, mi nombre es Nerea y bienvenidas una vez más a mi canal, bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. Bueno, el vídeo de hoy va a ser algo distinto porque tenía bastantes ganas de hacer así como un reto de lectura y estamos a marzo y no estoy leyendo mucho manga, con lo que a mí me gusta, así que un poco inspirada por un vídeo que hizo hace poco Mikey de leyendo un manga al día a la semana, dije pues yo también quiero. Tenía la idea inicial de hacer una semana leyendo Yuri, o bueno, GL, que son mangas que se centran en relaciones románticas entre las chicas porque tengo unos cuantos pendientes en las estanterías y tenía ganas de leerlos, pero la verdad es que me acaba de entrar antojo de leer una serie en específico así que creo que voy a dejar eso para otro momento, esta vez vamos a probar así en general a ver qué tal sale. Así que bueno, os digo qué es lo que inspiró un poco también este vídeo y es que tengo muchas ganas de leer Hiraed, que os he hablado de este manga en el último haul que es un manga que pedí por, bueno no pedí por reyes, me trajeron por reyes sin yo pedirlo, bueno lo pedí más o menos y es el último manga que se publicó en España de Yuki Kamatani, que es la autora de Sombras sobre Shimanami, que es uno de mis retos de 2023 también es leer Sombras sobre Shimanami pero bueno, este tenía también muchas ganas de leerlo y lo he comprado hace poco, el último tomo, así que bueno, he dicho me apetece, voy a hacer este vídeo esta semana hoy es lunes, así que me voy a leer el primer tomo, mañana martes me leeré el segundo, miércoles el tercero y el jueves pues ya veremos lo que leo según lo que me apetezca un poco porque tengo varias cosas, bastantes cosas pendientes. Espero que os guste el vídeo, espero que os guste el concepto, si es así ya sabéis lo que podéis hacer darle me gusta, suscribiros para más contenido como este, darle a la campanita, dejarme un comentario diciéndome que os parece, que si os gusta la idea, lo que sea, ¿vale? cualquier interacción pues yo os la agradezco, porque así siento menos que estoy hablando sola y además pues así también sé si os gustan estas cosas o no y nada más, me voy a leer el primer tomo ahora y supongo que mañana os actualizaré porque la verdad ya esta luz está siendo un poco nefasta hasta dentro de nada Buenísimos días de martes por la mañana, al final ayer por la noche me terminé el primer tomo de Jiraed, que ya me había leído el primer capítulo y ayer pues me volví a leer el primer capítulo y me lié el resto, que creo que tiene 5 este tomo y la verdad es que en este tomo pasa de todo, si habéis leído el manga esto os habrá hecho gracia pero como ya os dije pues seguimos a esta chica, ¿no? que tiene, creo que no llega a los 15 años, creo que tiene 14 y pierde a su mejor amiga, entonces ella quiere morir para reunirse con ella porque no soporta la idea de vivir sin ella y cuando está a punto de morirse pues uno de estos dos que aparece por aquí arriba la salva se presentan, uno es un humano inmortal y el otro es un dios el dios está a punto de morir, entonces comienza un viaje en el que se va despidiendo las deidades hacia el inframundo es una obra, o por lo menos el primer tomo, que habla de la muerte del... bueno, tiene pinta que el resto de la obra también habla de la muerte, intenta reflexionar, ¿no? sobre cómo vivir con esa pérdida sobre los momentos importantes, sobre cómo es mejor no dejarlo para algún otro día porque te puedes morir mañana y al mismo tiempo nos presenta, digamos, tres situaciones completamente distintas, ¿no? una chica muy mortal y muy joven que quiere morirse, un chico inmortal que no puede morirse y el sufrimiento que ello conlleva, y un dios que se cree todopoderoso pero también va a morir en general me está gustando mucho la dinámica de las relaciones entre estos tres, ¿no? es un viaje en el que se embarcan juntos y de momento me está gustando mucho hoy me voy a leer el tomo 2, que entiendo que en este nos va a hablar más del dios me encanta ver las portadas después de leer el tomo porque hay mucha simbología adentro me gusta también mucho la forma que tiene de dibujar Yuki Kamatani es como realismo mágico, incluye dentro de las viñetas elementos que son como una especie de ilusión pero que representan una emoción o que te dan una sensación y eso me gusta mucho y es que estas portadas es que son absolutamente increíbles voy a ver si le hace focus ahí pero deciros que me está gustando mucho y curiosamente justo después de acabar el tomo dije bueno voy a leer un poco más y estaba leyendo Ariadna y justo estaba hablando de la muerte, del viaje de Dionisio al inframundo de la fragilidad del ser humano y del valor que tiene eso y dije mira que casualidad que me leo este capítulo después de leer este manga pero bueno, ese es el tomo que me leí ayer este es el tomo que me voy a leer hoy y mañana os digo que tal hola, feliz miércoles ¿cómo estáis? ayer me terminé el tomo número 2 de Giraez y bueno, algunas apreciaciones obviamente es el tomo número 2 y no os voy a hacer spoiler pero así de forma general digamos que según avanza la obra es más y más evidente que de lo que realmente habla y sobre lo que profundiza y reflexiona es de la muerte cosa que ya se podía ver en el primer tomo no en el concepto general de la obra porque al fin y al cabo es una travesía al inframundo pero bueno lo que quiero decir es que a través de cada personaje se estudia la muerte de forma distinta cada personaje tiene su propia perspectiva y tiene que enfrentarse al concepto de la muerte de forma diferente ya sea porque no puede morir ya sea porque se va a morir pronto ya sea porque quiere morir para... porque no puede soportar haber perdido a un ser querido o mismamente porque es un dios que... secreto, poderoso, pero le está llegando a su final entonces en ese sentido yo creo que es una obra muy muy interesante a mí me está gustando muchísimo la verdad no solo el estilo de dibujo que pues ya sabía que me gustaba el estilo de Yuki Kamatani sino también la historia, los personajes como a pesar de hablar de un tema tan pesado y tan grande y tan oscuro como puede ser la muerte pues tiene esos momentos entre los personajes que eliminan tensión esa relación que se forja entre los tres protagonistas que hace realmente que el camino valga la pena que al final pues es un poco la moraleja de la historia lo que te queda es la vida y lo que vives y bueno, me da la sensación de que esta obra podría haber sido mucho más larga no sé si la cancelaron en la revista y pues por eso al final solo tiene una extensión de tres tomos pero me parece que la travesía podría haber sido bastante más larga podría haber tenido más paradas porque al final pues solo me quedó un tomo el tomo tres que de hecho ya me he empezado hoy vale, me he leído la mitad no os voy a decir tampoco demasiado porque mañana me gustaría pues daros una opinión más general de la obra de cómo termina, de qué tal el final sin spoilers evidentemente de momento decir que este reto pues está siendo un gran éxito que me alegro de haberme animado a hacer esto yo os digo que no sé si se ve la postal pero es que literalmente voy por la mitad me quedan tres capítulos y no quiero que termine no quiero llegar al final de la travesía pero así es la vida la vida son tres tomos así que nos vemos mañana y ya os comento y también decidimos que me voy a leer el jueves o sea mañana, mañana es jueves porque la verdad es que no tengo ni idea de qué voy a hacer con mi vida cuando termine esta serie hola, ¿cómo estáis? feliz jueves deciros que ya me he terminado gira Ed y que ha sido un viaje emocional del que todavía no me he recompuesto o sea me terminé el tomo 3 y estaba llorando en plan no estaba bien no estaba bien yo pero bueno me ha parecido una historia bastante redonda está bien pensada el principio es introductorio el segundo tomo desarrolla un poco las ideas que se querían trabajar en esta obra y el tercero es básicamente un tomo en el que se cierra la trama principal le he cogido muchísimo cariño a los personajes es un manga sobre la muerte pero aún así tenía muchísimos momentos que relajaban las tensiones momentos entrañables entre los personajes la relación que se forja entre ellos es preciosa y creo que voy a tardar en superarlo mis 10 es a Yuki Kamatani a ver si no se me cae la edición es preciosa así que mis 10 es a Distrito Manga también y nada lo único que puedo deciros es que os la recomiendo muchísimo muchísimo o sea es muy corta no es un compromiso muy grande son 3 tomos es que es preciosa en todos los sentidos en el dibujo en la historia en lo emocional es como me alegro de haber grabado este vídeo solo por haber leído esta historia y ahora toca leer el libro de hoy jueves el cuarto manga lo que pasa es que todavía no me he decidido así que os voy a enseñar las opciones y ya mañana pues os diré cuál es el libro que me he decidido leer la primera opción y esta no sé cómo llevarla porque es un tomo doble y es Fairwell My Dear Kramer que es un tomo que tengo muchísimas muchísimas ganas de leer desde que salió fui a comprarlo cuando lo vi porque de nuevo es que la edición es súper guay tiene doble portada un espocón lo que quiere decir que es un manga de deportes en este caso es de fútbol en concreto es un equipo femenino el que seguimos entonces pues tenía muchas ganas de leerla sobre todo porque es de la autora de Your Line April me da un poco de miedo porque nunca he leído un espocón o sea he visto animes de deportes pero claro son secuencias animadas entonces leer viñetas de deportes no sé cómo va a ser así que me intimida un poco pero bueno veremos otra de las opciones es un manga que tengo empezado y que no estáis viendo de nuevo por la claridad se trata de Heavenly Delusion es una historia de ciencia ficción supongo posapocalíptica en la que seguimos a este chico que quiere llegar hasta el Edén y esta chica que pues él la contrata como su guardaespaldas me leí el primer tomo y me gustó mucho pero eso fue hace meses y no he seguido ¿qué problema tengo con esto? que es una serie abierta entonces si sigo leyendo voy a querer seguir comprando los tomos pero bueno es una opción a estudiar porque de nuevo el primer tomo me gustó mucho había leído más cosas de este autor tiene posibilidades y por último tengo aquí los tomos 3 y 4 del Castillo a través del Espejo que es una adaptación de una novela que ya me he leído los dos primeros tomos y que tengo ganas de seguir porque ya salió el quinto y último tomo hace un par de semanas pero todavía no he ido a buscarlo ¿qué pasa? que como es una serie cerrada pues me da un poco menos de miedo pues porque me compro ese quinto y último tomo y puedo terminar la historia esta semana así que no sé no sé estas son las opciones según lo que decida pues seguiré seguramente esa saga mañana también así que ya lo veremos hola ¿cómo estáis? hoy es viernes y me voy a contaros qué me pareció el manga que al final me leí ayer que no fue otro que el tomo número 3 del Castillo a través del Espejo al final me puse a mirar las opciones que me había puesto a mí misma y este fue el que más me amó en ese momento tengo que decir que estoy seleccionando unas lecturas un poco intensas ¿vale? un poco dramáticas porque bueno este manga es el tomo número 3 sin spoilers evidentemente pero pues va de unos chicos es una fantasía y va de unos chicos que están en el instituto y que no pueden ir a clase por lo que sea en general por temas de bullying pero bueno por más motivos ¿no? y evidentemente pues explora el acoso escolar porque es de lo que va la obra al final ¿no? de la soledad de muchos chavales etcétera y es un tema no es un tema ligero emocionalmente entonces yo venía de leer un manga que va sobre la muerte y me pongo a leer esto y yo ayer estaba en plan uff ¿sabes lo que te quiero decir? pero bueno voy a intentar ser breve porque he decidido que hoy voy a leer el tomo número 4 y me voy a comprar el 5 y así pues ya ya os contaré qué tal toda la saga en general como es viernes este fin de semana no voy a estar en casa pues el domingo pues ya os hago resumen de lo que me parecieron pues los tres tomos tres últimos tomos y la obra en general pero bueno me está gustando mucho si es verdad que a lo mejor no es lo más fácil de comentar pues una obra que ya tenía empezada en general el tomo 3 avanza un poco la trama tampoco es una historia que tenga un ritmo muy acelerado es de hecho me parece que una historia bastante lenta se centra en los personajes en las problemáticas que tienen y no está lleno de acción como puede parecer en un principio porque la premisa no deja de ser que estos chavales entran en un castillo a través del espejo de sus habitaciones y hay un logo y hay una especie de setting que a lo mejor al principio te hace pensar que va a haber más acción pero realmente es una historia de amistad y de como estos niños que tienen problemas en clase encuentran un refugio en ellos en ese sentido es bastante bonito pero también ver la realidad del acoso escolar que sufren de las situaciones que tienen en casa a mí me rompe el corazón aunque sea una obra de ficción a mí no me rompe el corazón entonces bueno hoy me leeré el tomo número 4 y mañana el número 5 y el domingo os cuento y escojo pues el último manga que estoy pensando que seguramente sea Farewell My Dear Kramer porque es bastante cómico o sea es poco en su manga de deportes pero bastante tono de comedia y yo creo que es lo que necesito ahora mismo necesito leer cosas que sean emocionalmente más digeribles porque me voy a deprimir así yo no no puedo con este ritmo así que nada nos vemos el domingo ¡Hola! buenos días de lunes porque bueno ya es lunes al final no encontré un momento el fin de semana para poder haceros una actualización pero deciros que ya me terminé el castillo a través del espejo os enseño ahora los tomos porque el último no habéis visto la portada y no tiene desperdicio y así os hago también un poco resumen de lo que me pareció la obra en general me leí como ya sabéis esta semana bueno la semana pasada los últimos tres tomos y tengo que decir que a partir del tomo 4 como que cambia el ritmo la historia me pareció súper guay es una historia de misterio de fantasía con pues grandes críticas sociales y bueno tiene una adaptación al anime la película pues no salió España pero salió hace poco en Japón y tengo ganas de verla la verdad como os dije en los dos últimos tomos hay un cambio de ritmo porque digamos que son los tomos del desenlace si es verdad que los tres primeros me parece que tienen como un aire más sosegado un poco más lento en el 4 de repente como que estalla a nivel ritmo me parece raro pero bueno no deja de ser una adaptación a novela y en general me gustó mucho me parece que tiene un mensaje bonito esperanzador de nuevo pero sí que es verdad que ha sido otra lectura que trata temas así un poco pesados un poco dramáticos con lo cual pues ha sido una semana de lecturas intensas pero si es cierto que me ha gustado y os la puedo recomendar diría que me gustó por ejemplo más Giraez pero igualmente me pareció una buena historia y creo también que le ayuda el formato manga porque yo no sé si una novela de 350 páginas de nuevo que el 60% sea el ritmo de los tres primeros tomos y después se acelere no sé si yo habría sido capaz de empujar porque es verdad que aquí los tres primeros tomos no cuesta leerlos pero no me imagino como es eso en 200 páginas ¿sabes? entonces eso me alegro bastante de haber leído la adaptación al manga y me parece una historia original y bastante chula y ayer como necesitaba ya os había dicho una lectura un poco más ligera decidí leerme el primer tomo a ver si se adapta a la luz gracias el primer tomo de Fairwell Mayder Kramer que es un manga de fútbol femenino un Spokong en tono bastante de comedia pero igualmente también reivindicativo ¿no? es un manga que sigue a un equipo de fútbol femenino de un instituto de bachillerato al que llega una nueva entrenadora que fue una gran estrella del fútbol japonés un icono y llega a este instituto que es el instituto en el que ella estudió para entrenar el equipo femenino que está hecho pues un poco un desastre seguimos nuevas incorporaciones de chicas que empiezan en primero y que pues practican fútbol y digamos que va a ser un poco un viaje a recuperar esa gloria y a reivindicar el fútbol femenino y el papel de la mujer en el deporte de momento me está gustando muchísimo era justo lo que necesitaba después de ya os digo esas lecturas un poco más pesadas un poco más dramáticas como os he comentado está escrito en clave de humor me he reído un montón con las chicas y tengo ganas de leer más tomos ya tengo el tomo 2 en la estantería y acaba de salir el 3 si no me equivoco creo que van a ser 7 tomos dobles así que estoy súper súper emocionada y nada eso es lo que he leído me alegro un montón de haber tomado la decisión de pues hacer esta especie de reto no de leer un manga al día creo que también he recuperado bastante un ritmo de lectura que no estaba teniendo porque tenía que hacer cosas y al final lo fui perdiendo y esto me ha empujado un poco también a dedicarme unos momentos al día para mí misma para leer y decir vale pues tengo que leer este tomo pues voy a reservar este periodo de tiempo para mí para leer y me ha parecido una experiencia súper agradable no descarto volver a hacerlo en el futuro voy a ver si con una mano soy capaz de levantar las lecturas de esta semana esto ha sido lo que he leído bastante más de lo que habría leído de otra forma yo creo también he leído algo de novela pero no mucho y muy satisfecha creo que han sido muy buenas lecturas en general y ha sido pues todo un éxito este vídeo así que espero que os haya gustado ya sabéis que si ha sido así pues podéis dejar abajo un me gusta que a mí me ayuda muchísimo si no queréis tampoco pasa nada pero bueno yo os lo pido que os podéis suscribir para no perderos otros vídeos así como darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo ya me comentaréis si os ha llamado la atención alguno de estos mangas si soléis leer manga si queréis leerlo nunca lo habéis leído o os intimida o lo que sea tengo pensado hacer algún que otro vídeo en manga más y nada por mi parte nada más como siempre muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.